Tratar de terrorista al presidente Duque es un acto de bajeza política que debe ser rechazado contundentemente por quienes jamás han levantado un arma contra el Estado de Derecho y sus instituciones. Terrorismo es promover el odio de clases, es secuestrar, poner bombas, asediar y hostigar poblaciones enteras, reclutar menores. Terrorismo es tomarse el Palacio de Justicia y asesinar a magistrados y funcionarios. Terroristas son integrantes de la denominada primera línea que el gobierno defiende y hoy están tras las rejas condenados por graves delitos como secuestro y tortura. Centro Democrático